Los ojos que tengo que mirar No esconden el hambre que padecen Sus luces cambian al pasar Se encienden si sienten que no tienes Gravedad dentro En el eje que hace girar su cuerpo Los ojos que tengo que mirar Arrancan del alma tempestades Ladrones que buscan su verdad Nostálgicos ángeles que dan Gravedad dentro En el eje que hace girar Sin cuerpo Tus ojos que no saben mirar Se cierran, se enredan sin remedio Las tierras los abren sin parar Se quedan vacíos de tus sueños Oh, 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 oh Sonido de la viven Gracias por ver el video.